Permiso de la mesa directiva. Quiero felicitar a nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, puesto que hoy se le pone fin a una penumbre que varios ciudadanos habían tenido durante muchísimo tiempo discutiendo los precios sobre las gurúas y que aún recibiendo un pésimo servicio de parte de alguna de ellas, no se les podía negar el giro como iba pasando en el municipio tras servicio. Entonces, por más que tenían denuncias del pésimo servicio que daban, se les seguía autorizando trabajar porque Inmovecron no tenía las condiciones para poder quitarles dicha concesión. Entonces, esta propuesta de parte del Grupo Parlamentario de Morena, de verdad, es algo que, como lo mencioné en la tarde, aplaudo y creo que todos mis compañeros de la Banca del Verde vamos a votar a favor para que todos y cada uno de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo hoy puedan decidir qué grupo es el que le va a dar el servicio cuando se encuentra en medio de un siniestro o en medio de una dificultad para poder mover su vehículo. Es cuanto.